Interrumpimos para informarles sobre problemas de salud que han estado ocurriendo en la comunidad. Ponga atención y esto podrá cambiar su vida. ¡Ali, te divertiste mucho en el club anoche! ¿Ali? ¿Ali, recuerdas al muchacho de anoche? Era muy guapo. Bailaste con él toda la noche. ¿Por qué no me contestas? ¡Ali, tu teléfono está sonando! Ay, perdí la llamada. Era el chico guapo de anoche. ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ali olvidó usar sus tapones de huir ayer en el antro! ¡Mala, Ali! Una noche llena de diversión no vale la pena dependerse de lo que sucede en tu alrededor. Por favor, usa los tapones de huir. Este fue un mensaje por el Departamento de Salud. En los Estados Unidos, aproximadamente 76 millones de personas contraen una enfermedad producida por los alimentos. Muchas personas no saben que las bacterias que causan las enfermedades en la comida se multiplican cuando la temperatura es de entre 5 y 63 grados centígrados. Por esta razón, es muy importante mantener las comidas frías, frías, y las comidas calientes, calientes, y comerlas inmediatamente después de prepararlas. Entonces, ¿dónde tenemos el siguiente? No sé qué tengo. Me siento muy mal. Hola, yo soy el Hermen Campylobacter, y yo soy el principal causante del envenenamiento por comida. Y a mi víctima, yo le voy a causar calentura, dolor de cabeza, dolor de abdomen, y diarrea. Hola, yo soy Salmonela, y yo soy la segunda causante más común del envenenamiento por comida. Yo voy a causar a mi víctima calentura, diarrea, vómito, y dolor del abdomen. Parece que mi comida ya se enfrió. ¿Tendré que calentarlo de nuevo? ¿Cuántas veces se han lavado las manos ahora? 80% de las personas no se lavan las manos de costumbre. Piensa en todas las cosas que ha tocado ahora, desde el teléfono hasta el inodoro. Un billete es manejado por más de 20 personas en una semana. ¿Saben dónde han estado las manos de esas personas? Gracias. ¿Tomarías comida de una persona que no se haya lavado las manos? ¿Le ayudarías a un desconocido o a un amigo cuando están destornudando? ¿Tienes alguna idea de los gérmenes que son transferidos? Este día sería más saludable si una persona se lava las manos cada vez que haya peligro de transferir gérmenes. No se olvide cuando se lave las manos, lavarse las palmas, el otro lado y entre los dedos. Y si quiere extra protección, también lave sus codos. Para su propia salud y la salud de su familia, haga estos cambios en su vida. ¡Gracias!